¿Qué tal amigas? Estoy segura que la recetita que les voy a preparar les va a sacar del apuro, les va a encantar. Se trata de un pastel de atún en solo 19 minutos. ¿Y cómo sucede esta magia tan rápida? La vamos a hacer en esta clip y ustedes saben que es mi engreída. Porque bueno, a todo lo que yo hago acá me saca del apuro. Van a ver cómo lo vamos a preparar amigas y empecemos con la magia. Vamos a empezar picando nuestro pan de molde y ahora le vamos a poner la leche para que se vaya remojando. Tratamos de unirlo así todo bien con el tenedor y lo dejamos. Mientras el pan se va remojando, vamos batiendo todo el huevo. Lo vamos a mezclar así. Y en esta pieza que es la flip, que se hace 10 minutos de un lado y mueve el otro. En 19 minutos tenemos nuestro pastel de atún. A esto le vamos a poner la cucharadita de mostaza. Lo agregamos también el ajito en polvo. La sal, no mucho. Acuérdense que el queso y el atún ya tienen sal. La cebolla en polvo. Acá se mezclan bien todos estos condimentos. Bien, a esto le vamos a agregar las dos latas de atún que ya les hemos sacado el líquido. Ya sea aceite o agua, como lo tengan ustedes. Y lo mezclamos también. Le vamos a agregar el queso, las alberquitas y todas las verduritas. Miren lo colorido que es. Ustedes saben de que todas las vitaminas tienen su color. Cada una de estas verduras tiene sus propiedades diferentes, sus vitaminas diferentes. Lo mezclamos bien. La particularidad de nuestras piezas es de que lo podemos hacer todo en crudo. Todas las verduras en crudo. No tenemos que precocinar. Ni freír, nada de eso. Una vez que esto ya está mezclado, vamos a traer nuestro pancito que ya está totalmente remojado, desarmadito. Y le vamos a agregar toda la preparación. Lo mezclamos. Vamos a probar para rectificar la sal. Está perfecto. Y todo esto lo vamos a poner a la flip. Y acá tenemos nuestra flip previamente enmantequillada. Acá arriba dice flip. Entonces, por ese lado le tenemos que poner. Ya está así acomodadita. Vamos a cerrarla. Y la vamos a poner a nuestra cocina. Vamos a prender la cocina a fuego medio. Y vamos a esperar. Han pasado ya 10 minutos y la vamos a voltear a mí. Ya está. A ver, vamos a ver. Miren. Miren qué linda que está. Bien colorida. Así es que vamos a servir, amigas. Esto tiene un aroma delicioso. Está muy colorido. Miren, amigas. Rapidísimo, riquísimo. Anímense a prepararlo. Bien, amigas. Y si les gustó este pastelito de atún, las invito a seguirme en mis redes sociales. Y no se olviden de compartir también las recetas, cosa que mucha gente más podrá ver y disfrutar de estas recetas. Chau, amigas. Las espero a la próxima. Chau.